No es imposible tropezar aunque lleves de ganar No es imposible idear un plan, el terreno conquistar No es imposible comentar en tu red para asociar esa sed Puedo apagar a todos estos güeyes con el jale del mes Si se quedan verme en el estudio, el cuarto lleno de humo El cada quien a lo suyo no es competencia, no es una audiencia Eso es todo, ofensas son como golpes de vuelta al lodo Toda la esencia natural del 92 Es norteño de Chihuahua y tiene buena voz O conocido por mamón o conocido por mierda Dicen las voces pero aquí nada llega como la ven Como la ven Llegaron en el tren, mes y medio de faula Alguien viene desde lejos, un paraguas dispara Yo soy un puto diamante de un jefe de los sesenta Se sabe si me conoce, pues la vibra no se cuenta Conocer al mi ritual, esto será trascendental Sacarle provecho al mal Una tiranía a tu boca, explotas por la derrota Gobernaremos el juego, lo juro, mija, no hay otra La poderosa en cuarenta, grados gruesa, vestimenta Me están llegando privados y ya no los tomo en cuenta Quiero hacer perder mi tiempo y ese ya lo tengo en venta Entre el coronel y el grande, entre no legal o clande Para mayores ande, norte ande, donde ande 23 de edad, never been a peche Desvelado porque quiero ser riche De mi lado los que mueren por esto Relativos en el espacio y el tiempo Toda la mierda que no puedo escribir Y los momentos que tuve que callar Y todo el tiempo que queda por beber Y los besos dios no se pueden callar, no, no Si esto no es rap, ¿qué es? Si esto no es real, ¿qué es? En rotación hay uno, la ceniza cae en mis pies, man Yes, man Estamos bien, man Yes, man Ningún diablo en mi hombro La droga que me pongo Y toda la mierda que compongo es 10 Yes, man Yes, man Yes, man Los torpedos, yes, man Soy de los pocos que no vendió el alma Eso en verdad no me ha atorgado calma Emito lo grande, me iluminaron Y yo no sé quién, chica, tú me viste Hice todo bien Estoy a prueba, haga lo que deba Y esa avioneta volará cualquiera Orgánicamente Mi vista, mi voz, mi corte Caigo y tengo quien lo soporte Todos lo saben, nadie lo dice Yo así lo quise, tú me maldices Te vuelve el triple, vuelvo, lo veo Que alguien me lo explique Que vale tu tiempo y a quién se lo entregas Que te detiene y por qué lo niegas Golpe el sprint, junta las palmas Llega la guerra, no lleve armas Vamos al grano con un cuarto gota No perderé nada, nací en la derrota Tú pones en caje, yo camuflaje No ven quién soy, sino lo que traje Está a cuarenta, pasa satán No salgo aquí, vienen y van Sin saber a dónde preguntar Por qué crecí dentro de eso Y no lo adopté Hoy en día me salva, también ejerce El mundo lo sabe, y está por verse ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!